y bueno ahora tenemos a Dolores de Aries de Grettoys, este personaje no se basa en nada, es una creación propia de Grettoys, solo lo hicieron como por hacer por así decirlo, ya que no hay ningún manga, ninguna imagen, ni anime, ni nada que se relacione con el personaje, solo lo hicieron por hacer por así decirlo, Grettoys se decidió a sacar toda una línea de los caballeros versión chica por así decirlo, dándole su propia idea de cómo se vería el personaje si fuera chica, se podría decir que es un custom o algo así por el destino, ese es hecho solo por Grettoys para tener y muy bonito ni que decir, basándose en el personaje de Mu, en el personaje de Aries, el caballero del símbolo de Aries y dándole su aspecto femenino por así decirlo, de repente si no se parece mucho porque ya desde el que no tiene el cabello al menos morado, eso debió ser, con el cabello morado al menos ya pasaba como muy chica, pero bueno, ahí está también que es mi económica para tenerla, como podemos ver, la cajita es chica, es casi como si fuera un SH, un SH Figures, no sé si has tenido, ahora sí te dan una caja bien bonita presentada, Dolores, Model Action, figura 2020, Madden China, y te da una imagen de cómo se ve la figura, normal, ahora te ponen imagen, porque normalmente las marcas chinas no te ponen imagen o algo por el estilo, ¿por qué? Por evitar los problemas de derechos de autor, por eso no te ponen la imagen del caballero ni nada, por el estilo, esta imagen ya te da una imagen porque es su invención propia, o sea, se defienden en eso, o sea, no tiene nada que relaciones con valleros, es su invención, por el costado te da la imagen que le han puesto también con careta, ¿por qué? porque se supone que es una santia, y se supone que las chicas en los caballeros siempre usan careta, se supone, pues también te la han dado así, y también te viene con su holy contracto, por la parte posterior casi se asemeja a una marca SH, si de repente está ni una, te da una imagen de la figura, unas cuantas poses que le puedes hacer, una pose característica que tiene chocado al hentai, que es una de las más conocidas de esta figura, unas pequeñas instrucciones para el japonés, no tiene serie de sanidad, normalmente lo que tienen toda figura original, pero te tratan de poner cositas como para que ya te llame la atención, desde palabras en inglés, japonés y hasta en español, por la otra parte, grande es su logo de holy contract, no dicen que son de toys, siempre es bueno, han puesto holy contract, por la parte superior repite holy contract, lo cual se puede decir que es su símbolo y por la parte inferior no tiene nada. Como puedes ver la presentación es simple, te viene dos blister, un blister donde te da una base, es una adicional de la figura, te da su propia base para ponerla, es un diseño propio y más o menos te la da para que la pongas, tampoco es de las mejores bases, pero a nada. El otro blister principal es donde te trae la figura en sí, esta figura no viene como otras que de repente tú conoces que viene separado el cuerpo, la armadura a un costado, todo esto en sí te viene el blister. Si se puede sacar la armadura, sí se puede sacar hasta cierta parte, no puedes sacarle totalmente toda la armadura, pero de que sí se puede gran parte sacar, sí se puede. Lo único metal que te viene es la armadura de los pies y de los muslos, de lo demás es armadura de plástico. Como puedes ver te viene tu rostro sonriente con ojos cerrados, sonriente con ojos abiertos, modo de acción, modo, tú sabes, y modo serio, además del rostro que te viene la figura. También un rostro con la careta ya pegada, es una sola pieza, y otra careta que te viene aparte, como porque la pongas en la mano aparte, como un accesorio. Y una buena cantidad de pares de manos, bonito, están bien hechas, aunque son chiquititas, pues la figura es, como te digo, la figura de ser un personaje femenino es más chico. Y ahí tenemos una buena cantidad de pares de manos, mano abierta, señalando, muy bonitas, están bien hechas, no son de las mejores, tampoco es 10 de 10, ponle un 8 de 10, porque siempre tienen detalles, es una marca alternativa, pero aún así lo han tratado de pintar muy bien. Algunos detallitos que se le pasan siempre de la pintura, como sabes ser de las marcas alternativas, detallitos simples, y en especial como estas manos son tan chicas, si tú la comparas a una figura normal, ex también, verás que son gran diferencias. Bueno, eso han tratado de hacer porque es un personaje femenino, y un personaje femenino no va a ser pe tamaño de un personaje masculino, bueno, suena machista, pero es así. Y ahí la tenemos, si vemos la figura en sí, en sí está muy bonita, o sea, tiene su gracia, tiene un toque especial que le puedes dar, tiene algunas, puede tener algunas cositas, algunas cositas que de repente no le entran bien, pero que se pueden acomodar, de ahí, o sea, sí le han tratado de hacer el esfuerzo. Se nota que también la parte de plástico no es la mejor pintura del mundo, han tratado de darte una figura lo más decente posible, tampoco puedes pedir mucho por lo que cuesta, pero aún así está muy muy bonita, la puedes usar para esto, para tenerla, para hacerle un custom, lo que se te ocurra. Pero sí, para qué decir, tiene su gracia, tiene una gracia, una gracia especial, está bonita, para qué decir. Ya bueno, sí le puedes sacar armadura, pero solo le puedes sacar hasta cierta parte, y la otra parte no se puede, a menos que ya lo fuerces y lo rompas, por así decirlo, porque es una sola parte unida. Además que cuando le sacas ya se ve medio raro, como que no encajes, la figura está hecha para tener la armadura, lamentablemente no es para armar, no tiene objetivo. Y como puedes ver, está muy bonita, no será canon, no será oficial, no es pasada en ningún personaje, pero está bonita, tiene su toque. Puedes hacerle todas las poses que quieras tranquilamente, de repente la parte plástica no es de muy buena calidad, porque algunos detallitos presentan algunas partes de la armadura, pero de ahí pasa totalmente. Su base es muy bonita, también es muy firme, es buena la base, o sea, será mala calidad, pero es muy buena base, o sea, si le ayuda la figura, puedes posarla tranquilamente, así que te puede gustar. Como has visto, varias cosas se le pueden sacar, se le puede sacar la armadura, algunas partes ya no, o sea, no de lo que me refiero, de que sí le puede sacar, pero después de volverlas a poner, ya es difícil, ya es pegando, pero sí le puede sacar varias partes. Está hecha para tener la armadura, o sea, no está hecha para posarla a un costado, ya que no tiene objeto, no tiene ningún objeto inventado, no se va a hacer ningún objeto, así que esta es una invención de la armadura, no es necesario que la saques, de repente hay partes que son un poco móviles, si tú deseas, puedes pegarla, ya que no hay misión de que la saques y la pongas. ¿Qué más te puedo decir? Sí está bonita, de repente si no es tu estilo, bueno, no lo adquieras, pero sí, porque no se ve muy bonita, vale la pena. Ya si deseas la customizas, le pinzas el cabello, le haces algo, o la adornas como tú quieras, ya cada uno la usa para lo que desee. La recomiendo, está bonita. Detallitos simples que no se notan, y lo vale. Salte.